¡Qué ganas tenía ya de verano, Loleta! Ya ves. Me apetece algo refrescante. Eso está hecho. La mejor fruta para el verano. ¡Qué dulce, qué fresquita y no tiene pepitas! No, la sandía buquete es la primera que se cultivó en España sin pepitas... ...y ahora es la favorita de Europa. ¿Es española entonces? Sí, lleva más de 30 años cultivándose en mi tierra, en Andalucía... ...y también en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Castilla-La Mancha. Fenomenal, porque así además reconocemos el trabajo de los agricultores. Claro, son raciones de vida para el campo. ¿Y cómo han conseguido que no tenga pepitas? Pues es un injerto natural de tres variedades diferentes. A mí me encanta esta fruta y además tiene potasio y vitaminas C y A. Y además es antioxidante y baja en calorías y está riquísima. Tú sí que sabes. Las sandías buquete son el auténtico sabor a verano. Ya te digo.